Bueno, 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 no se ha llegado por las redes sociales Que aquí hay gente que le gusta el new style, ¿verdad? ¿Qué quieres, espintiditos, joder? ¡Venga, bien, ruido! ¡Un fuerte ruido para DJ Vale! La gente está bien loca 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 ¡Venga, bien, ruido! La gente está bien loca 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 ¡Qué Barcelona! ¡Empezamos con el mejor sonido DJ Ballas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mucho atención a esto, Barcelona! Gracias por ver el video. 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 Gracias. La vieja escuela. Gracias. La vieja escuela. Gracias. 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 De Barcelona nos tenemos que ir despidiendo ha sido un puto placer me cago en la hostia. Gracias. Gracias.